Estamos de vuelta a las noticias para contarles que más de 12.000 son los pensionados de diversos sistemas previsionales de la provincia de San Antonio que se encuentran recibiendo su aguinaldo de Navidad de 17.700 pesos y 10.000 personas por cada carga familiar, de 1.000 pesos digo por cada carga familiar. Esta mañana el jefe de la unidad del IPS de San Antonio explicó detalladamente cómo operan a través del sistema y quiénes son los beneficiarios de este aporte estatal. Una cifra superior a los 12.400 pensionados de la provincia de San Antonio ya comenzaron a recibir el pago de 17.700 pesos de aguinaldo navideño y otros 10.000 pesos por cada carga familiar autorizada. El pago de este beneficio estatal ya comenzó a cancelarse en las unidades de la caja de compensación Los Héroes instaladas a lo largo de la provincia de San Antonio, según lo explicó el jefe de la unidad del IPS, Alberto Lillo. Efectivamente ya el Instituto de Previsión Social está pagando los aguinaldos que corresponde a la Navidad del año 2013. Son alrededor de 12.400 personas de toda la provincia de San Antonio. Se incluyen pensionados de nuestra institución, el Instituto de Previsión Social, más los pensionados básicos solidarios, aquellos pensionados que son de las leyes especiales, excedentes políticos, de accidentes del trabajo. Y así como en años anteriores se incorporan todos aquellos que tienen aportes previsionales solidarios, que son algunos beneficiarios de AFP, que tienen ese beneficio por parte de nuestras. Ahora los valores que se están cancelando y que ya comenzaron a partir del 1 de diciembre, son de 17.700 pesos por cada uno de los pensionados, más una adicional por carga familiar acreditada al 30 de noviembre de 10.000 pesos. Respecto de quienes podrán optar además del aguinaldo a los 10.000 pesos por carga, deben cumplir con un requisito básico que es estar autorizado para recibir este adicional al mes de noviembre del presente año, además de tener menos de 18 años o hasta 24 años, siempre y cuando demuestren que están estudiando. En su mayoría son personas que son menores de 18 años, ¿no es cierto?, y estudiantes que van de 18 hasta los 24 años y están estudiando. Esas autorizaciones de carga se realizan en las sucursales de nuestra institución o en las mutuales, perdón, en las cajas de compensación, porque hay algunos pensionados que están afiliados a esas instituciones. Una de las etapas de pago que ya está cumplida es la cancelación de este aguinaldo en terreno en las zonas rurales de la provincia de San Antonio. El resto de los beneficios se liquidan en cada uno de los centros de pago de la provincia. Ya sea a través de caja directa, es decir, en nuestros centros de pago de la oficina de los héroes, tanto en San Antonio como en Cartagena, en El Quisco y El Garrobo, en nuestros pagos rurales que ya se pagaron hasta hace una semana atrás, tuvieron los pagos rurales, y a través de los depósitos bancarios aquellos que los tienen o a través de las cartas certificadas porque hay pagos a domicilio. Respecto de las personas que presenten algún grado de dificultad para asistir a los centros de pago, el propio jefe de la unidad del IPS hizo un llamado a familiares o personas cercanas al beneficiario para que den este antecedente en la unidad del IPS, para iniciar un procedimiento que permita cancelar el beneficio en el domicilio o autorizar el pago a un tercero. Es un procedimiento administrativo que tenemos nosotros. Basta con que un familiar, inclusive algún vecino o alguien que conozca, un pensionado que esté, no esté en condiciones de salir de su casa para que nos avisen a nuestro teléfono o una visita directa. Nosotros programamos las visitas domiciliarias y eventualmente haríamos los informes sociales para que un tercero se pague por ello. Antes del 24 de diciembre del presente año, todos los pensionados deberán tener cancelado el aguinaldo y en los casos que corresponda, el bono por carga familiar.